Hola a todos, soy vuestro comunidad favorito y vengo acompañado de Nioh 2 Y vamos a hacer algunas secundarias que hay aquí, porque no creo, a menos que sean muy cortas Eh, vaya, otra vez el bosque Parece como queda un fiel del clan y magoa rondando las tierras de Oda Puede que esté tramando a asesinar al señor Novoraga para, así, vengar a su antiguo maestro Creo que no puedo permitir que suceda, parémosle los pies antes de que cause problemas ¿Esto es un duelo? También no tiene ningún duelo Pero lo dicho, y ya esta tarde pues le vamos a dar fuerte y flojo otra vez Vamos a tocar el templo primero No sé si me dan anrita Deberían, ¿no? Sí A ver, dan poquísimo, ¿no? Pero... Y poco más Toqué un poco las habilidades fuera de cámara Me gasté los puntos y todo eso Y... Y ya esta Voy a... voy a duelarme contra alguno Jekiler Pero bueno Ay, que voy con doble hacha, pero bueno No sé si es una lanza o la Odachi A tu puta casa Creo que era la Odachi Pero como me ha hecho un ataque ahí en pincho Me ha hecho dudas Vale, voy a descansar En total, como no me ha matado a nadie Vale, fuera Vale Tema de hechizos Tengo... Uf, no recuerdo cuál era ese Espérate Que pillé alguno Ah, vale, el talimán de pararrayos Vale, vale, que la huila implica esto Tener... No, o me lo puse yo para pelear contra el tío del rayo Bueno, y esto Que añade... Efecto paralizante a mi arma Vamos a testear qué tal funciona esta mierda ¿Quién ha sido? ¿Este? No, este no me ha visto Vale, es un arqueo que está arriba ¿Dónde estás? Pero bueno Coño Eh, vale Arco Para no gastar Balazos A ver Señor O lo mato O le quito el casco Una de dos Lo mato El que está ahí detrás de este tío Tenía el hechizo puesto Tenía el hechizo puesto Y me he tirado el hechizo Aquí Ahora sí Esta es la buena Vamos a ver si es normal este Bueno Pero bueno También estuve jugando un poco la herrería Pero por ahora obviamente no puedo hacer gran cosa en la herrería Además tengo que tener principalmente dos almas repetidas Para que pueda hacer algo entre ellas Bueno Pero bueno Son... Los de la lanza son los dioses en todos los putos juegos Pues coño Dan mucho asco el que te ataquen a 800 metros de ti Vale Y ahora está este hombre Ah pues no No es el de detrás No es el jefazo Yo pensaba que era este Porque Madre mía Está muy bien el mapa y todo No me siento bien No me siento bien señores Stark Y desapareció Nada por aquí arriba Esto es lo del alquero Hay tres hippies por ahí Otro por ahí Bueno Reino yokai El jefazo está en el reino yokai Que bien Que te veo Pero bueno Es un ninja Bueno Pedir turno Levantad la mano cuando queréis atacarme Bueno Pero bueno Coño Para Para casita Madre mía A ver Dos soldados rasos Vale Pero El ninja que encima es rápido El cabrón Nani Es un combo muy lento No soy muy fan del combo Porque es obviamente lento Pero efectivo porque Quitan bastante stamina Pero bueno Un ninja más A ver Y este también parece un jefazo Madre Al suelo Boom Pero bueno Y ese placaje Ah y no es verdad Nada Tenía que haber hecho el triángulo Yo no Yo no tengo esta vida Pero él tampoco Kiss shot La de monogata No había niebla De yokai Ahí dentro No Me he dejado un ítem Ahí arriba No 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 Espera aquí Bueno Por lo menos Cordida Si son Pero es que no creo que me dé tiempo Empezar la principal Por el tema de que las principales son Largas No veo a nadie ahí Pero bueno No caigo O sea Conozco la voz de este tío La japonesa Pero no le pongo cara Y eso que lo ha escuchado un montón de veces Este hombre Pero bueno Pero bueno Pero bueno No No Pero bueno ¡Cómo me ha engañado! ¡Hijoputa! ¿Por qué me ha roto la armadura ahí? ¿Cómo se hace la diferencia con los yokai? Que tiene sentido Se nota pero un montón O sea, me es mucho más fácil matar Matar a un humano Es tres mil veces más fácil ¡Oh! Por aquí no era Pero bueno, que tengo tres ninjas conmigo Vamos, al menos el primero Al que me he enfrentado Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¡No! ¿En serio entréis conmigo al jefe? Pero Pero, pero Ah, porque este ha entrado cuando se ha cerrado el muro Pero bueno Pero bueno, que me acabo de complicar el combate ¡Oh, no! ¡Madre mía, me ha engañado! ¿Bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como Y ni siquiera tengo mi hermana secreta Que es el arma viva Bueno Que el ninja Que el ninja me ha hecho mucho daño ahí Eso, ¿en serio? Digo, a lo mejor poniéndome cerca de él Le puedo stunear Haciendo el parry Pero bueno Está bueno Está bueno Necesito mi arma viva Hostia, me ha dado Inesperado Lo tenía con la tontería Pero Como siempre he sido más seguro teniendo mi arma viva As always Si me tiro No sé si colará Pero si me tiro vidas espirituales aquí Me la recargará Antes de Antes siquiera de que la coja Vale, voy a venir por aquí Para evitar a los ninjas O no Porque por aquí no puedo Ah, ya sé de quién es la voz Coño Digo, llevo un rato pensando Es la voz de Freezer En japonés, obviamente Pero tiene la voz de Freezer Guau, me ha dado Y eso que a Freezer yo lo habré escuchado En japonés La habré escuchado Yo que sé Mierda No sé 3 veces Pero por qué me da No hago el parry Si hago que mis armas Tengan también El efecto paralizante Te paralizo a ti Aunque no es un señor Que me te paralisis Pero bueno No Arma viva Brrf No Arma viva Brrf No Lo he hecho mal Me voy a curar Porque me fío muy poco de mí Uff Coño Antes del combate Castigo de los orgullosos Aprendí a olvidar Castigo de los orgullosos Que ya están muertos Que ya estaban muertos En serio Me estaba carcomiendo desde allí Digo Pero es que me suena un montón La voz de este hombre Pero no sé quién Que ya estaría A la primera Las honradas eran de prueba Porque iba sin Arma viva Y porque Me atacó un ninja también Eso no era un duelo De caballeros A ver Obviamente ese hombre Hará más voces Pero es la única que conozco Ahora mismo Y pensar que vinieron Con el fin de llevarse La cabeza de su maestro Me pregunto si esa es La verdadera lealtad De los samuráis Puede que sea nuestro enemigo Pero su dedicación Me resulta encomiable Ahora que servimos Al ser yonoburaga Haríamos bien Enseguir el ejemplo Vale Y ahora sería Esta no es la principal Ah bueno Pero ya no sale con exclamaciones 25-27 Vale Esta es la voluntad De Hidetatsu Voy a pediros Que recuperéis la lanza Del maestro Doshan Mi difunto suero Los soldados De Yoshitatsu Han ocupado Sí en la hija Nuestra residencia Mínico Al quedarme los brazos cruzados Mientras ellos profanan Tan preciada arma Adelante Let's go Gracias al liderazgo De su familia Doshan Saito Se fue a vivir Un remoto castillo En lo más profundo De las montañas De la provincia de Mino Una escarpa de cuesta Ascendida en el castillo Por la que nadie Se había arribado a subir nunca Era como si la fortaleza Se hubiera construido Voluntariamente Para bloquear el camino O sea Vale Esto ya lo leímos Oh Ah es el templo del jefe Pero a la inversa O sea El de la serpiente Dios Creo que de los jefes ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Tres? No llevo cuatro El de humo El de humo tiene unos patrones Muy fáciles de ver Y la serpiente Yo diría que Entre los tres jefes Que he matado No humanos Porque el jefe humano Me lo he cargado a la primera Sería serpiente Caballo O un señor de humo Y en verdad Ahora que lo pienso La serpiente En realidad tampoco Era matando Porque sus ataques Eran bastante fáciles de ver Mientras que el caballo Yo he tenido unos ataques Bastante hijos de puta ¿Me vas a hacer recorrerme El mapa entero a la inversa? Estoy viendo que sí Porque allí está el templo Bueno Mientras sea Mientras sea Argentino Monstros Lo prefiero Pero bueno Vaya Me ha visto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y ahora hoy Hoy en teoría Iba a ir a jugar Al Padre Pero han llamado a mi primo Y le ha puesto un mensaje El dueño de las pistas Porque Digamos que es De unas pistas De comunidad Estas Y le ha dicho Oye Que nos han dicho Que sermos las cosas Así que no hay juego Tampoco Todo chapadito Y sin salir de casita Ya ni ese deporte Coño Cuando quiero Ah mira Por lo menos Me han cerrado esto Todo chapado Nadie se sale Ley marcial Policías por las calles Como es alguien De su casa Le pego un tiro Verá como así No sale nadie Vale Hay dos ahí Lo que no he visto Es cinco damas En este sitio Eso era una cueva Antes también A ver Estoy escuchando un sonido raro Y ese sonido Me parece que no lo hace Un humano Nope Definitivamente Ese sonido No lo hace un humano Vale Ya me ha visto uno Vale Me voy a tirar Antiveneno Bueno Tengo estamina Coño Que trabajito Matar Un feo de estos Todo el ocio Que queda Es videojugar Menos mal Que durante Toda mi vida Me he preparado Para este momento Lo sabía Digo Verá que cae uno Del techo Así es que Gastar flechas Con estos Panas Yo me voy a curar Cuidado Cuidado Golpea Golpea Con mucho cuidado Ay Tenía que haber puesto De título Día uno De cuarentena Ya ponenla así Tal cual A partir Desde después El virus Parece evolucionar Sin cambios ¿Quién Nació? Pero bueno Evolucionar Sin cambios No No tiene sentido Porque si algo evoluciona Se supone que cambie Se ha caído O sea No es este Pero se ha caído ¿Esto es un yokai? ¿O es un señor Con el casco de yokai? Madre mía La llave que la ha hecho La llave la que me ha hecho Era a mí La verdad La llave la que me ha hecho Era a mí Qué bien Que te mate todo En este juego De dos golpes Buena Has perdido La chamina clave Que necesitaba Para matarte Por los huevos Ahora el capullito Aquel Bueno Ah míralo Sí Se cae ahí Digo Si me ha parecido Escúchale caerse Voy a dejarle que salga Menos mal Que lo mata Saque de seis A ver Aquí habéis dos Uno tiene un gorro de paja Creo Bueno Y le doy la pina Al otro Ese se había quedado Número rojo Bien Otro arquero En la boquita En la boquita Míralo Sabía Esos objetos Ahí en medio En medio del río O hay un Mini bozu De esos que no veo ¿Me verá ese señor? Otro 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 Quiero más Pero Pero bueno En la boquita ¿Cuántas falas me quedan? Régido Ah bueno Mira también me han chapao por aquí el túnel este No hay No estoy viendo Coda más Buenos días Ahí sí Uy ese es un Es un hippie de la doble hacha Cuidado Bueno Ha Fallaste No Pero Si es que no estoy hecho para disparar con joysticks Me da el tick Y fallo Y apunto Y apunto a la otra esquina del mapa A ver Venga usted para acá Odashi Vale Está bien Me ha dado un espasmo Son los primeros Los primeros síntomas del corona Me ha dado un espasmo en la mano y se me ha ido Y ahora me queda el capullo de las dobles hachas que está aquí abajo Que le voy a poder apuñalar en teoría No sé que está vigilando ahí dentro Pero está haciendo un buen trabajo Bueno Cosas Yo que yo soy del murciélago todo el rato y digo Verá tú Va a haber una cueva por aquí Que no estoy viendo Van a salir y me van a hacer Upa Podría haberme caído No, por aquí no podría haberme caído Mi puntería en shooter es Hacer una bala de 50 Por eso yo juego con la P90 La P90 tiene 50 balas Y estoy seguro de que algunas Aciertas Pruébalo, pruébalo Yo en el counter jugaba con la P90 mucho Ya empezamos Ya empezamos Saca el arco Ahora que tengo flechas Pero bueno Bueno Buen lugar para tener un duro de caballeros A volar Como de ratones normal Si de hecho cojo armas automáticas y rápidas Así que Así atinaré Buena Es la clave Ya me ha visto ¿Quieres ver que me caigo Por el precipicio ese? Aunque no estoy ni cerca de él No hay De hecho hasta los túneles tienen pelo Ahora que me doy cuenta Esta señora Y de Shigehori Ese también es un NPC de juego ¿No? Debo desnipear No, esto es reino No, 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 no es reino Pero bueno Señor que le veo de todo Un túnel es un sitio maravilloso Donde pelear con Ron Señor Se ocupa el túnel entero Es un sitio maravilloso Donde pelear con Rael No Pero además no hay Por lo que estoy viendo A ver Obviamente Especialmente cuando Las sniperes están Concretamente hechos Que tú digas Buah Que puto gusto De manejar este bicharraco Y en el Modern Warfare Nuevo Hacen Muy bien eso Te sientes Muy poderoso Con cada arma Esto es reino yokai ¿Verdad? Sí, esto es reino yokai Buenas tardes Va a ver enemigos Detrás de las tablillas De este rollo No sabía Pero bueno Pero bueno Que no os veía No, que sé que te quieres Como tu amigo Que sé que te va el rollo ese Que siempre están cerca Vender mi pc entero Para comprar Solo te compras Las gráficas No, yo Guau Pero ya me siento Que puedo jugar juego Aunque no tenga ordenador Hombre Las cabecitas ¿Eso es la salida? ¿O es que hay más yokai? ¿O es que de ahí No se puede salir Al revés? Yo me había tomado un agua Por si acaso ¿Esto qué es? Ah, que es un muro O sea, de aquí no sales Ah, no, pero la salida Ya está aquí delante Pero bueno Yo arde Bueno, este es el ninja Que es el que tiene Las dobles espadas El que da más asco El que da más asco de todos Los tipos de jockey De estos normales No me ha dado Pero bueno No tengo arma viva No tengo arma viva No tengo arma viva Le da más bien siempre La clave Y sin embargo Aunque no tenía arma viva Tenía las habilidades Tengo las habilidades De los yokais Que no utilizo nunca Bien Quizá porque el otro Se va a querer comer a ese Es que no me acuerdo De utilizar la Vale, voy a romper esto Pero bueno Vale, tengo arma viva ahora No tengo arma viva ¿Por? Una ¡Pum! Arma viva Vale, pero te voy a dar el cabezón Ahí, sal Que luego me estorbas ¿Querás algo a usted? Pero bueno ¿Y se alcanza? ¡Pum! ¡Pum! Si es que debiendo utilizar Es que debiendo utilizar Las habilidades No debiendo utilizarlas Oye, por cierto Mi careto aquí no estorba en nada ¿No? Me acabo de enterar ahora Estamos solo en el minimapa Pero bueno En minimapa es Lo mismo Es una mierda de círculo Que Es una mierda de círculo Que no indica Nada No pasa nada Porque se tape Escuchan Kodama Coge un templo Lo que hay aquí La lanza Detrás del biombo La lanza de la víbora En sartamonedas ¿Ya? Ya Ya Por eso El minimapa no vale de nada Digo Si al menos Tapar una información Que os interese Ver O rollo guapo Tiene esto Lo que sea Pero el minimapa En este juego No sirve para nada Para eso hubiera puesto Una brújula Del rollo Colo Tío Tío No sé Porque Es como la de Destiny La de Destiny No me marca Nada Me marca A ver Me marca el punto Pero punto Y ya está Lo lograsteis Bueno pues Entregadmela ya Al fin y al cabo Es lo que víbora Habría querido Madre mía Entregadmela Núcleo del Ah pero este es el Yoki Este ya lo conocemos Eh Vale Antes de ir a la siguiente misión Vamos a Ver el equipo El homomoriz del rey Yo ya me lo puedo quitar El minimapa Es exactamente igual Que el del primero Que no le veo exactamente La utilidad Eh A ver Yo tengo Suerte Ninjutsu y rayos Tres cosas que me interesan Una mierda Básicamente Así que tenemos Amrita conseguida Daño de proyectiles Esto me interesa mucho más La calabaza Amrita conseguida Magio omnio ilimitada Potencia ninjutsu Enrita Resistencia Resistencia Vale me interesa mucho más La calabaza Porque vendí el otro Robotiquín Lo vendí sin querer Machuelas Nada Mira La espada de araña Sangrienta ¿Tiene alguna descripción esta cosa? Esto se ha derrotado A un gigantesco Yokai araña Y fue bautizada En honor a esto Lajas de color rojo Y su empuñalada Covertida De motivos de tela de araña En la leyenda De la religión de Shugoku Un guerrero Partió para vencer Al yokai araña Pero unos días después Ambos fueron encontrados Muertos con la espada Junto al hombre Los que descubrieron Los cuerpos tenían También que la espada Estuviera maldita Y le adonaron a un sotero Para que estuviera a salvo Sin embargo Posteriormente La robaron y se perdió Richa historia Vale En armas nada En arco El chico de oro Esto Es del set Que me hace falta O sea Me dijo Fatali Que esto era del set Que me hace falta El set del golden boy Hmm Pero el mío Tiene muchas mejores cosas A ver si A ver si puedo hacer Con el herrero Con eso Exterminio yokai Pero tengo el casco Hostia O sea El set del golden boy Es el del tío ese El del Pues pesa un puto huevo El gorro Va a ser un simple Gorro de mierda Madre mía Pues no me lo voy a poner O sea Me hace falta Pero Dios que pesa un puto huevo Las vicisitudes De la vida Eh Potencia de la magia Omnio Más 11 Ninjutsu No me interesa en nada El chico de oro Esto sí Por ejemplo Eh Defensa Más 6 Daño al residuo proyectil Daño al ataque Con las manos desnudas Porque me da más defensa Que si no ¿Me da el setentero El del golden boy? No Pantalón por ejemplo No me la da Salud Buah Pero esto pesa un huevo Esto pesa un puto huevo Ansias de ascensión De ascensión Pero tampoco hay ninguna Ninguna mejor Si me pongo el casco Tendría dos elementos Por lo que tendría Tendría más daño de arco El set del Bueno eso El set del golden boy En lo que consiste El set de la guadaña Esta que llevo Es daño eléctrico Más que nada También Me da daño de arco Tío Pero Es que el gorro Pesa un quintal O sea No sé si el gorro Está hecho de De hierro Pero solo Las armaduras Basuras pesan mucho Por algún motivo Que se ven Que se ven livianas Ponte la armadura De avel y vemos Eh Voy a ver si en el herrero Puedo hacer algo con esto Combinar armas No arma no Armadura Coño Con el que estemos equipados Lo puedo porque lo tengo equipado Pero es que no cambia Eso es lo que no entiendo No cambia nada Lo ¿Cómo era? ¿Templar era? No cambia el estilo Para cambiar el estilo visual ¿Templar? Protección de cabeza Ah bueno No parece nada Porque no tengo Umbracita Que no sé Qué coño es La umbracita Pero aún no tengo Quizás si desmonto Cosas A ver Voy a desmontar cosas Marcar todo Desmontar Sí Ah amigo Hay que desmontar cosas Lingote y umbracita Hay que desmontar cosas Vale Todo Afuera Haberta de la misma desgracia Eh Se tiene sentido Por su experiencia Pero las de soldado Hueco pesan más Que las de caballero No recuerdo ahora mismo Los pesos de las armaduras Pero Supongo que sí Ya digo Que a lo mejor El gorro este Tú Tú le haces así Y te partes herdeo Porque el gorro es Hierro En bruto Cabaña Qué yokai tengo Ah bueno Más que un yokai Tendré Una actualización El umibuzu menor Los Koumibuzu Cuyo nombre significa literalmente Pequeño umibuzu Son las almas resentidas De los samurais Que murieron luchando en el mar Se dice que me rodean Entre las olas Para tener emboscadas En las vacaciones que pasan Por eso soy muy temido Entre los marineros Con que supuestamente Aparecen Aparecen a veces En tierra firme Y esto se me habrá actualizado Motonobu Okabe Tú no sé quién eres Masatsuno Okabe Era un comandante militar En el servicio del clan Imagawa Y según muchas fuentes Hermanos de Motonobu Okabe Cuando su maestro Yoshimoto Imagawa Ese es el jefe Murió por orden De Nobunaga Oda En la batalla de Okehazama Motonobu continuó luchando Y logró detener El avance del ejército enemigo También lideró con éxito Un ataque al castillo de Karilla Donde mató al señor Nobushika Mizuno Hizo ganas de su destreza En combate Y una absoluta devoción A su maestro La batalla de Okehazama Recorrió el campo de batalla En busca de la cabeza Decapitada de su maestro Yoshimoto Imagawa Junto con Masatsuna Luchó contra nuestro protagonista Y acabó derrotado Pese a esto La cabeza de Yoshimoto Fue de vuelta a Shunpu Lugar de nacimiento De Yoshimoto Como señal de respeto Por la devoción De su maestro Estos dos son los que he matado En la misión del jefe De ahora mismo O sea la anterior Que los dos Cuando los he matado Me han hablado Se han dicho una frase Que serán ese y este Son primo hermano Son algo porque tienen El nombre de Okabe Okabe era comandante militar Servicio del clan Imagawa Y según muchas fuentes Hermano de Motonuo Okabe Vaya hermano ¿Será porque comparte el apellido? Conoció a Yasu Tokugawa En su juventud Cuando este había sido Tomado como reír Por el clan Imagawa Y trabajó como su asistente En sus quehaceres diarios Porojando una estrecha relación Con él Más tarde Masatsuna se convirtió En Ronin O samurai Sinabo E Yasu lo reclutó Como sirviente Tras la batalla En busca de la cabeza De capital de su maestro Junto con Motonuo Luchó contra nuestro protagonista Que acabó derrotado Pensé a estar De la cabeza de Yasu Modo Fue de vuelta a Sunpu Y ahí dice lo mismo Se ha actualizado la información De... No Este no tiene más información Que añadí Sanjuario Y... Venga No, venga Magia Supuestamente Esto es magia Pero muy fuerte A saco No, porque he vendido todo Y que no puedo hacer nada Ahí Y luego en tema de puntos Tengo Katanas doble Ah, vale He desbloqueado Esta misión Porque esas son las habilidades Que se desbloquean Haciendo una misión En concreto Y al haber peleado Con este hombre Me ha dado esta Habilidad Porque él les manejaba Katanas doble Y lanza Magia Omnio A ver Yo estaba buscando Este Es lo que Yo quiero El talismán de pereza El talismán de pereza Cantuario El talismán de pereza Talismán de pereza Dame 40 Ahora no me hacen falta Esto Así que esto fuera Ya hemos recuperado Parte del primero Talismán de pereza Ya tenemos algo Ahora me falta Que baja el daño Y la armadura Que tengo que ver Cuáles eran Y ahora vamos A por un error De cálculo ¿Puedo pedir un favor? Pero no le podéis decir nada A Tokichiro Pero he perdido Una cosa muy importante No que es Azama Quería volver allí A recuperar Pero este sitio Está repleto de yokai Si aunque me cuesta admitirlo No duraría mucho tiempo Con vida Siento tener que pedirlo Pero ¿Podríais ir y traérmelo? Es algo totalmente Irreemplazable para mí Hacedme el favor Un pene de goma De escarpada en montaña De escarpada en montaña Soy un sitio llamado Que Azama En el corte De la montaña Es lo mismo Es lo mismo Básicamente Pero se recorre A la in... Si Se recorre a la inversa Más o menos No fue exactamente aquí Donde peleamos contra el jefe Pero Ah pero fue aquí Por ejemplo Ahora me ataca otra vez Oh vaya Unas telas me prohíben pasar Oh no ¿Qué haré ahora? ¿Eso es un yokai? No Es un hombre convertido en ceniza Le gusta el árbol Puedes admirar el árbol de por vida ahora Ah vale Yo venía por aquí Estos ya se me van a ver Lo coñazo de que cuando hay dos Oye Son diferentes Uno tiene una melenaza Y el otro Y el otro Y el otro es Full calvo No No se la comió ¿no? No no se la comió No se la comió No se la comió No la ha dado tiempo Casi Para ese instinto Pero lo mejor es que los muros invisibles Hombre Si Obviamente Siempre voy a preferir 3000 veces Que me ponga Un cono De tráfico Que no me deje pasar Aunque yo vaya a montar Un tanque A un muro invisible Siempre Minibothus Ah Veneno Ah Veneno Mira me voy a tirar antiveneno Porque Porque al final me envenena de verdad No Me fío un poco De que me salga algo Hola Acá ataca cuerpo a cuerpo Ay 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 Así me gusta Me encanta la comunicación a voces De esta casa Lo bueno Lo bueno es ¿Qué coño es aquello? Ah Es una piedra Lo bueno es Que las paredes de esta casa Son casi de papel Y la transmisión a gritos Fluye perfectamente Hasta siendo Monstruitos Se tiene en clase Sí Me faltaría más A los que se cuidan Y a los que no Ah La piedra de afilar La piedra de afilar Sí Era para subir la familiaridad Al tope Wow ¿Este señor Es una rampa? ¿Pero a tantos niveles? Oh La sombrilla Chaval La sombrilla Qué asco Daba la sombrilla Recuerdo que la primera vez Que la encontré Me pillaron alguna regular Ah Pero esas me has hecha polvo Pero bueno Vamos hombre Estas tú que no Pero es que el jokai calvo Lo marginan Solo por ser el calvo Hasta los jokais De hecho mira Al que tenía pelo Se iba a comer al calvo También es porque Yo iba a atacar al calvo Instintivamente Yo iba a atacar Que estaba calvo Está yo La escalera de aquí Tampoco está No aquí no había escalera Aquí había una caída Y ahí había una caída Me voy a obligar a pasar Por donde hay una piedra Y me la van a tirar seguro Me mata el calvo Porque a lo mejor me recuerda Mi posible futuro Seguramente es eso Pero 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 bueno Pero bueno Pero bueno Pero no ha muerto Porque está esta desgracia Aquí encima Que me contagia en el baño A ver Al menos se bañan Au Me ataca Me ataca No 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 Estoy agarrado Ah Está muerto Pero bueno Dios parece que está muerto No se mueve Yo no me bañaba aquí O se ha muerto O se ha quedado bubeado Ay pues no Soy yo La tía no tiene Es medio Es medio yokai Son primos hermanos Con Es primo hermano De los bichos estos No era una piedra Era un Cíclope Bueno Y una mujer aquí en medio Venga Yo por si acaso Flor del infierno Bueno Espérate que viene la Que viene La amiga Vale Habemos arma viva Uh Me la boca Uh Que te cae Ah si que tiene una piedra Que si que tiene piedra Bueno Otra sombrilla Lo bueno es que es muy débil Muere dos gols De Bueno de tres En este caso No se si me va a dar tiempo Vale Digo con suerte Está programado Para golpear la piedra Aunque ya parezca y le pegue Boom Y ahora Boom Tantan Vaya mierda de piedra ¿No? Eso está ahí para asustar Si no llega ni a la primera curva Qué mal planeado Está todo esto Por lo delante de la piedra Y lo empujas Hubiera sido la polla Que lo hubiera hecho Hubiera sido algo bueno Pero Pero bueno Estoy envenenado Estoy envenenado Antídoto Usar A ver si me va a dar uno más Le hubiera dado un poco De su propia medicina Murciégalos No Murciélago no Mineros A este lo obligaron a trabajar Porque en la mina No se podía contaminar El coronavirus ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Me voy a curar? ¿Me voy a curar? Porque es autónomo Y trabaja No, de hecho Leí un tweet Que quieren Que quieren que le quite La tasa de autónomo De este mes ¿No? Creo Porque Obviamente muchos No van a poder trabajar ¿Por qué coño Tengo que pagar una ¿Por qué coño Tienen que pagar Una tasa Que no pueden Trabajarla? Vícosa alerta Ahora eso sí Globo y Uberbeats Guau Seguro que están ahí Fuera trabajando La mayoría Es como si Netflix Me obliga a pagar Este mes de Netflix Pero yo le digo Oye, que voy a estar afuera Que me voy a un mes Se da igual Pero lo pagas Y si Netflix Estoy escuchando No voy a escucharte Escucharé perfectamente Medio de una discoteca Pum En la boquita Pum Me haces el rayo Por la boca ¿Yo no me lo hice ahí? Ah, ¿qué es donde estaba antes? El que tiraba la piedra Desde aquí arriba Que en este caso Habemos cofre Para los youtubers No tiene ningún problema Los youtubers pueden Pueden seguir Pero otro tipo de autónomos Como esos Pues no pueden Hay cosas Como ya dije Que están poniendo Entregas sin contacto Eh, un epilco Dama Pasa, pequeñajo Como te pido una flor Del infierno ¿De dónde vienes? Vale De hecho ¿Sabéis que hay un Hay un tío Que es un streamer? No sé De quién me enteré Pero se lo escuché A alguien Hay un tío Que streamea Siendo repartidor De globo O de Just Eat De esto No sé He repartidor De una de las dos O yo de ese cual Que va con la Con la GoPro Y va entregando pedido Fíjate Coño Deja de moverte Y tú no te escondas Tú no tienes Tú no tienes Donde esconderte Ya Tú ya no puedes Empresas de comida A domicilio Y de desinfectantes Están ganando Un buen Coño Están ganando Un buen viñete En todos lados De hecho Ayer que fui al chino Eh A comprarme algo La Los 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 tres chinos Que trabajan ahí Tres, cuatro, tres Tres Los Los tres llevaban Mascarillas Madre mía No he visto a nadie Con mascarilla todavía Y os veo Bueno, claro Son tiendas O sea, es lo normal Pero fueron los primeros Que vi Pero en tiendas Claro Si están Recibiendo clientes Constantemente Y Sabes quién te viene Ah, el cofre ¿Y aquí? Ay, aquí me ha bloqueado El camino Coño, bloqueamelo aquí En la entrada No me hagas entrar Dentro, mira Y esto no sé Si es un Esto es reino Yokai, ¿no? Si, esto es reino Yokai Pero bueno Pero bueno Ala Se cayó Se ha cayó solo Pero bueno Cuasi modo ¿Te has corrompido También con la enrita ¿O qué? Pero bueno Míralo Subiendo la escalera Para caerseme encima Es Es persistente Va a subir otra vez Venga ¿Viene? Míralo, míralo Que viene, que viene Siempre confía ¿En qué volvería? Vale, a ver Cómo le caigo yo Esta cosa encima Este puto ser De la vez No Cuyos ataques Ni siquiera conozco Pero bueno Rueda Pero bueno No, no, no Yo aseguro Como siempre A mí ya sabéis Que me gusta asegurar No era el jefe final No sé cómo desactivar El yokai Me he olvidado De que tenía eso Ah, era eso Lo que hay que conseguir ¿No? Sí, era eso Vale, vale, vale Era un ítem Espérate No me voy a abandonar ¿Me deja leer el objeto? Lo que he conseguido Era abanico de Objetos nuevos Abanico de Umebachi Preciado abaco de Toshie Yo he escrito El blason de los Maed Probablemente se te haya dado Más que un Se le haya dado Más que un buen uso Algunas partes Tienen pinta de haber sido reparadas Con gran esmero Tal vez A manos de alguna sirvienta De Toshie De su Amada Primo segundo De coro Y tercero De las personas Lagartina Segura del Lazo en red Eh Hostia Qué putosida Daba un puto mal rollo Anda, sois vos Y ese es mi abaco No hay duda Veo que no le habéis hecho Ni siquiera un rasguño En el marco Ni en las cuentas Muchas gracias Me habéis sido de gran ayuda Ah, esto Ah, esto Me lo dio Cami Cuando fui exiliado Del clanoda Tal vez no lo parezca Pero se me dan bastante bien Los números He hecho todo tipo de cálculos Con este artilugio Después de todo Soy el líder de mi familia Así que tengo que estar puesto En cosas como esta Ah, ah, ah ¿Tenéis algo que decirme? A ver Si lo que queréis Es una recompensa Tal vez pueda daros algo Ahora Largo Marchaos de aquí Y recordad Ni una palabra de esto A Tokishiro Pero bueno Me está echando Vale Lo malo es que ahora Viene misión principal Vive cerca de un circuito No Lo peor es que vivo En una calle Que normalmente No es muy transitada Tío Que vivo en una calle Pequeña Que no está en el medio De nada Pero la gente Pasa pues A 90 por hora Metiendo gas Muy fuerte A ver Llevo de streaming Una hora nada más Lo cual es poco Pero es que Como me meten En una principal No me va a dar tiempo A hacerla Es que no me va a dar Es que no me va a dar Porque voy a tardar Voy a tardar Para empezar Hora y media Nacé la misión Más lo que tarde En matar al jefe Así que Voy a echar para allá Y lo dicho Esta tarde voy a empezar Voy a hacer streaming largo Simplemente Como he dicho Que iba a hacer Porque anoche Estuve a punto de abrirlo Pero al final dije No mira Relajo Y ya hoy por la tarde Le damos Le damos un buen rato más No tengo nada más Que mirar por aquí ¿No? Ilustración Hostia Espérate A ver El bicho este feo ¿Tu dama? Pese a que el interés Que siéntelo Sudo más hacia las posiciones humanas Cada uno de ellos Prefiere cosas diferentes Cuando recibe un objeto De su gusto Manifesta una gran felicidad Y puede agasajar A su benefactor Con un valioso objeto a cambio Lo contrario también es posible Si se le regala Algo que no le gusta Ser víctima de su monumental Cólero Y sufrirá un castigo Por su ofensa Perder la vida por algo así Sería un poco triste Y te convertirás En un objeto de muchas bromas Al igual que con otras cosas En la vida Se recomienda gastar Bromas a los odomas Con moderación Cuidado Ve Yo le doy la flor del infierno Porque él lleva una en la mano ¿Dónde está el ¿Dónde está el ser Del averno ese? Aquí No, es un carasotengu Gigante Con alas de cuervo Conocido desde tiempo remoto Tiene buena vista Y el pico duro Vuelve limpiamente con el viento No tiene problema Para encontrar ágil Algo que agarrarse Incluso los acantelados más áridos Aprovechan los vientos Para atacar Cuando se le provocan Son enemigos muy problemáticos Guanilludo Van de rueda Con un urso gigante Unida a ella La rueda es lo bastante grande Como para usarse En una carreta De bueyes Aunque el roso Tenga cierta libertad Para saltar Permanece a todo Por los cabellos Tu cara está envuelta en llamas Y tiene un gesto severo Y espantoso Parece de otro mundo Y siembra a terror En los corazones De quienes lo han visto Bueno Yo quiero leer el otro ¿Esto no era una especie De niño también? Dentro y una sola pie En lugar de uno más Se le consiste Un caracas a cozo Niño paraguas Sí Algo así me sonaba Suele aparecer de la nada Para asustar a la gente En las noches de lluvia ¿Pero yo quiero ver? Esto Guaira ¿Qué coño eres? Puto ser de la ver ¿No? Poseer un cuerpo gigante Con una zarpa afilada En cada una de sus patas delanteras Aunque ha sido retratado En varios pergaminos antiguos Su mitad inferior Nunca ha sido dibujada Y sabe muy poco De este misterioso Que hay Existen re teorías principales Sobre su dieta Come piedras y tierra Que come criaturas subterráneas Y que come humanos Sin embargo Dados que sabemos Tampoco sobre ello Es bastante posible Que coma cualquier cosa Perfecto Adorable Pues Lo dicho A eso de las 3 y media 4 horas españolas Pues Empiece La Niohada Como un Shikoku no Shoujo Que lleva una de esas En la carreta Hostia No lo sabía Pero el de Shikoku no Shoujo Es Creo que no lo ha visto O sea Creo que no sé cuál es No No lo ha visto Pues lo dicho Nos vemos después Así que Hasta el siguiente episodio De Nioh Adiós